Y hola muy buenas tortuguitas de todos y todas, bienvenidos y bienvenidos más a mi canal y como ya habéis podido deducir por el título del vídeo Este va a ser el vídeo donde vais a poder dejarme todas vuestras preguntas para el directo de este viernes de preguntas y respuestas Empezará más o menos sobre las 5 y cuarto de la tarde y terminará sobre las 7 y media, ya sabéis, hora española Y bueno, lo dicho, me dejéis vuestras preguntas para este directo abajo en los comentarios En un principio Nether les hará una selección de todas las preguntas que me realicéis En las que él crea que no voy a tener ningún problema en responderlas Durante el directo también podréis hacerme preguntas los que estéis presentes Y ya sabéis que iros preparando porque estaremos jugando durante todo el directo en servidores no premium de Minecraft A minijuegos, así que ya sabéis, os espero el viernes más o menos a las 5 y cuarto Y espero también bastantes preguntas por el especial de 100 tortuguitas en el canal Así que, lo dicho, recibir un saludo de este servidor llamado TheGrucci Ya sabéis, darle a dislike, suscribiros al canal si no estáis suscritos Os espero el viernes, muchísimas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima